¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva semana y bienvenidos a una nueva edición de nuestro 8 Magazine, un nuevo programa para este lunes 9 de septiembre en el que ya volvemos todos a la rutina, ya han vuelto al cole en casi todos los lugares, prácticamente quiero decir, han vuelto al colegio en todos los lugares, pero hoy por ejemplo es fiesta en algunos municipios de Zamora, como por ejemplo en la comarca de Sanabria, hay algunos lugares en los que están en fiesta. Bueno, en cualquier caso, nosotros tenemos hoy en nuestro programa, como hemos dicho, mucho, muy variado, vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de tradición, vamos a hablar de música, vamos a hablar de deportes y vamos a hablar también de esa asociación Azaday, para ayudar a las personas con autismo y con TEA. Bueno, pues en cualquier caso, nosotros tenemos mucho que deciros, tenemos mucho que adelantaros en este programa, pero lo primero que vamos a hacer es daros unas pinceladas informativas, en este caso, de algo que ha ocurrido en el fin de semana. Sabéis que el fin de semana es acto de reunión y de cultura, por eso nuestra actualidad municipal va por ese camino. Pues lo que están viendo es todas estas fotos que van a ver, corresponden a la recepción de los grupos que han participado en el Festival Internacional de Folclore, es en el Ayuntamiento de Zamora, y los vemos a los distintos grupos, desde la organización Antonio Martín de Don Sancho, con la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, que ha destacado el poder de unión de la música y el baile, y reivindica la riqueza del mestizaje en un contexto mundial de miedo a lo diferente. María Eugenia Cabezas ha agradecido el esfuerzo a Don Sancho, que lo veíamos ahí en las fotos, y al resto de participantes, por preservar la cultura popular, por amor al arte, y el público de Zamora está entusiasmado por lo que se ha visto, ha asegurado también, en este caso, la presentadora del Festival, Ester Miguel. En este estamos hablando de vigésimo Festival Internacional de Folclore, en el que han estado desde Panamá, desde Malasia, Brasil, Croacia, Kosovo, por supuesto con sus anfitriones, la Asociación Honeográfica de Don Sancho, y como decimos, de nuevo otra edición que ha sido un éxito, ahí vemos la bandera de Malasia, en esas fotos, en esa recepción que ha tenido el Ayuntamiento de Zamora, después de un Festival Internacional de Folclore, que de nuevo se ha realizado por vigésima vez. Pues lo dicho, ahí está enhorabuena también a la Asociación Honeográfica Don Sancho, y en general a la organización del Festival Internacional de Folclore. Ahora vamos, después vamos a seguir hablando de folclore, por cierto, pero ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a la vendimia, porque como decimos, está ya a la vuelta de la esquina y queremos conocer un poco cómo está la uva, pero no solamente nos vamos a centrar en un solo lugar, sino que vamos a ir hasta a dos denominaciones de origen para conocer cómo se les plantea la vendimia en este año 2024. Estamos hablando de tierra del vino y también de la denominación de origen de toro, así que vamos a conocer de la mano de nuestra compañera Alba Villalba cómo se encuentran actualmente las bodegas y en general el mundo viticultor antes de su momento más importante del año, la vendimia. Lejos queda eso de vendimiar en el Puente del Pilar, aunque este año la uva se retrasa, aún no está madura. En principio, o un año más, sobre estas fechas ya empieza sobre todo la polémica de que cuándo, que si antes, si se adelanta, si se atrasa, según cómo viene el año, prácticamente es un poquito más atrasado que el año pasado, ha venido todo de cara, la verdad, tanto en el ciclo propio de la viña que va, comprende de octubre a abril más o menos, todo el resto de periodo de maduración, de cuajado, floración, maduración, pues ha venido todo de cara y entonces estamos en una situación de un comienzo de vendimia que más o menos auguro que será entre el 15 y el 20, también depende un poquito de lo que busquen las bodegas, de la selección que se haga de la vendimia, entonces esa es la fecha en la que habrá un inicio real, porque a día de hoy tenemos tres bodegas, creo, tres solicitudes en lo que es el Consejo Regulador, pero son insignificantes en el, digamos, en el colectivo del volumen total de lo que es la campaña. Lejos queda, yo me acuerdo de pequeña, cuando siempre se vendimiava por el Puente del Pilar. Sí, pero eran ya, eran tradiciones que se hacían por cuando ya acababas una cosa, empezabas otra, era una cuestión, sí que hay alguien o gente que achaca el cambio climático y no es así, prácticamente era algo, ya no solo en esta zona, era generalizada prácticamente en todo el mapa de Bíticola Nacional, cuando acababan ya ciertas labores empezaban otras, entonces la vendimia siempre se atrasa. Aquí también, pues, lo que estás diciendo tú ahora, aquí lo típico era, pues, el inicio de campaña y no hace muchos años, 25-30 años, era muy a finales de septiembre y primeros de octubre, o sea, y acabar la vendimia siempre, pues, después del día del Pilar, del 12, el 13, incluso, yo he conocido aquí, acabar el 20 de octubre. Aunque alguna variedad ya se está recogiendo en la denominación de origen toro. Tenemos ciertas parcelas que año por año se va haciendo, pues, un seguimiento y se empiezan a hacer las pesadas y las analíticas de mostos. Las analíticas de mostos, pues, ahora son muy bajas, prácticamente todo el que ha empezado un poquito a analizar, incluso a hacer catas pequeñas de uva, ha visto que no es el momento óptimo de inicio. Sí que hay un par de variedades que me dice muchas veces la gente, ¿y por qué se empieza tan pronto? También hay dos variedades que incorporamos hace dos años, que eran de arraigo en la zona, pero que queda muy poquito, están autorizadas dentro del Consejo Regulador, que acompañarían a la Malvasia Castellana y al Verdejo, que serían Moscatel de Grano Menudo y el Albillo Real. Estas dos variedades, de última incorporación a la normativa del pliego de condiciones del Consejo, pues, de momento es una apuesta a un futuro, son muy pequeñas, no sé si entre las dos se cogen unos 25.000 kilos entre las dos variedades, entonces esas sí que estarían en el punto ya casi óptimo de vendimia. Con una buena primavera y un fuerte calor tardío, lo que está claro es que el tiempo de estos días favorecerá la maduración de la uva, mejorando su calidad. Que siga así, que siga el tiempo, ya prácticamente los litros que han caído la semana pasada, también muy reabulares, no podemos hablar de, generalizar de litros por metro cuadrado en toda la zona porque ha sido muy dispar, ha caído en forma de tormenta y buena, gracias a Dios en ese aspecto, porque ha habido otras zonas donde ha machacado bastante el tema de la piedra. Que ya no asistamos a tormentas de verano, parece ser que ya cuando ya bajan las temperaturas, las integrales térmicas ya no van a ser tan agresivas como en la semana anterior, o sea, que ya en noches frescas, pero luego en temperaturas de más de 30 grados, eso te puede provocar siempre ese fenómeno de tormenta. Este año ya estamos con temperaturas mínimas de esta semana ya, y así en los próximos siete días estamos hablando de que están dando entre 12-14 nocturnas y 25-26 diurnas, entonces pues eso para la viña es perfecto y si habría que poner alguna pega, pues el tema de producción, pues una chaparrona a estas alturas, pues tampoco siempre lo agradece un poquito lo que es la valla, o sea, va a coger un poquito más de peso, se va a lavar los tratamientos sobre todo, pero si se queda así tampoco pasa nada. Las cepas aseguran están sanas y con mucha vitalidad, pero ahora falta hacer atractivo este cultivo para que haya gente que quiera vendimiar. La falta de relevo generacional es el punto más negativo del sector. Cada año va a estar peor, el cambio generacional no está asegurado, la apuesta de las nuevas generaciones al cultivo pues tampoco está garantizada, la edad media de los viticultores cada vez es mayor y bueno, está compensando de alguna manera pues empresas de servicios agrícolas, que son las que están llamando un poquito y están haciendo esa continuación de toda la gente que se jubila, fallece o para la gente que hereda un viñedo y por tradición no lo quiere arrancar y lo quiere mantener y lo tiene que dar a hacer, o sea, entonces es un poquito, pero es algo que debiéramos entre todos, pues no creas que no le damos vueltas, pero hacer que este cultivo, siempre decimos lo mismo, pues que sea lo más rentable posible para que en un momento dado alguien apueste por ello y lo trabaje, claro. Hacer del sector vitivinícola un cultivo rentable y por el que apuesten los jóvenes será una lucha que dicen habrá que hacer entre todos, porque saborear este vino no puede dejar de hacerse. Juan Miguel analiza sus uvas estas últimas semanas. Cuando estén en su punto óptimo, vendimiará. Como él, muchos bodegueros de esta denominación de origen, tierra del vino. Aunque todo parece indicar que la vendimia se retrasará unos días. Yo creo que este año se retrasa un poco, porque ha habido una primavera bastante húmeda, entonces habrán casi ido con el uso al final, la última parte de julio y agosto, pero bueno, ha venido el resto, entre mayo y julio ha venido bastante fresco. La uva está bastante tardía, yo creo que hasta 20 de septiembre o para allá, no sé, vendimia. Las está probando ahora y bueno, todavía están un poco ácidas. Todo depende de la climatología. La primavera ha sido húmeda y estos últimos meses de calor intenso. En este último tramo le vendría bien un poco de lluvia. Hombre, ahora le venía bien que lluviera algo, sobre todo más cara a septiembre, porque aparte ya por la noche se refresca más, la madurez es mejor y aparte pues coge más mosto. Este año hay bastante menos uva que otros años, entonces le viene bien que llueva y coja un poco de mosto que tenga por menos peso. Esta denominación de origen recoge medio millón de kilos. Este año, aseguran, tienen menos uva debido a la sequía de los últimos años y la abundante cosecha. Pero la calidad señalan, se mantiene. La calidad es muy buena. Hay menos cantidad porque llevamos tres años de bastantes cosecha y mucha sequía. Entonces al final la CEPA lo acusa y este año pues ha preferido regenerarse ella y echar menos uva. De hecho, bueno, bien las profundosas que están las viñas y hay poquita uva. Entonces, bueno, también nos viene bien que la uva se regenere, o sea, que la hace pasar a generar, porque si no al final con tanta sequía se sigue teniendo uva, al final se resiende mucho la viña. La calidad es muy buena. Y la asignatura pendiente a la hora de vendimiar, la misma de todos los años. La difícil búsqueda de gente que quiera vendimiar. No hay gente para vendimiar. No hay gente para vendimiar y es un problema porque llega luego, estoy cogerlo en 8 o 15 días y si no encuentra gente al final nos desesperamos. Yo la verdad que lo paso mal. A la hora de empezar a buscar gente, un estrés terrible. Ya cuando vas a la vendimia y ves que vas avanzando y tal, bueno, ya se me pasa un poco. Pero hasta que empiezas... Viñas que viven sus últimos días con uvas porque en tan solo unas semanas se retirarán para la elaboración de unos deliciosos vinos. Cuando vienen, dejan de cobrar. Bueno, no, ellos siguen cobrando. Pues ya estamos aquí de vuelta y antes os estábamos hablando de ese festival internacional de folclore que se había celebrado en Zamora, que había sido la recepción en el ayuntamiento. Pues ahora vamos a continuar hablando del folclore, vamos a continuar hablando sobre las danzas tradicionales, pero también en la provincia porque se está trabajando mucho desde los distintos grupos para sacar adelante lo que viene a ser al final nuestras tradiciones. Y ahora directamente les vamos a hablar de un tema y tenemos dos invitados para hablarnos de ese festival El Caolín que se va a celebrar en Pereruela el día 14 de septiembre. Y tenemos con nosotros al grupo Los Alfares, en este caso a dos de sus miembros, que son por una parte Natalia Pérez, que es la secretaria del grupo. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Y Carlos Serrano, ¿qué tal? Él es el presidente del grupo de los Alfares. Buenas tardes. Bueno, pues si hablamos de Pereruela, Alfares, Alfadería, ¿no? Exactamente, esa es la esencia, esa es la esencia. Y bueno, ese es el nombre también del festival que vamos a hacer, Caolín, que tiene una esencia propia de Pereruela, que es el barro blanco, que distingue con otro tipo de cerámica. Y bueno, pues queríamos dar un poquito el nombre a ese festival. Un festival que se realiza por primera vez, ¿no? Por primera vez, sí, eso es. Bueno, pues la verdad que es un festival que sí que es cierto que nos han animado a hacer desde diferentes personas del pueblo. y vamos a por ello. Tenemos diferentes grupos, de Medina de Río Seco, el grupo de bailes regionales de La Asunción, de La Bañeza. Entonces, bueno, pues es dar un poquito a conocer diferentes bailes, diferente folclore de otras localidades que también son importantes ese intercambio de cultura de diferentes pueblos. ¿En qué momento lo decidiste? ¿En qué momento dijiste eso? Si estamos en Pereruela, ¿por qué no organizar un festival, pues eso, de estas dimensiones, con dos grupos de fuera? Bueno, fue un poco locura, ¿verdad? La verdad que dijimos, yo creo que estamos preparados. Además, este año es cierto que tenemos muchos más integrantes que se han apuntado, lo cual es bueno. Y todos estos nuevos integrantes han dicho, venga, vamos a por ello. Y hay que realzar un poquito con dignidad el folclore que tenemos, y más en nuestra provincia tan diverso y tan rico. Ha sido difícil contactar con los grupos. Lo que pasa es que yo creo que ya os he visto alguna vez que vosotros también, quiero decir, al igual que vienen los grupos, vosotros también os movéis, ¿no? Sí, bueno, en este caso, este año hemos hecho el intercambio con los dos grupos que van a participar en el festival este año en Pereruela. Entonces, bueno, pues ha sido un poco más fácil encontrar participantes. Pero habéis sido vosotros, por ejemplo, habéis visto que en La Bañeza, por ejemplo, sí que habéis estado, ¿no? Actuando. Sí, sí, sí. Sí, y en Medina de Río Seco igual, sí, sí, porque bueno, en Medina de Río Seco fue en julio, ¿verdad? Cuando ellos programan su festival. Y en La Bañeza fue, bueno, el día 15, que es la Asunción. Entonces, nosotros ya hemos ido, les toca la vuelta. Claro, ahora, os hemos hecho el favor, ahora os toca... Claro, ahora somos los anfitriones, exactamente. Ahora toca ser anfitriones y orgullosos además de ser anfitriones, por supuesto, de serlo. Entiendo que también, pues eso, vais a otros lugares y al final como que refrendan el ir, el merece la pena ir a otros lugares, conocerlos, coger buena relación con otros grupos, pues porque de esta manera se consigue esa simbiosis, ¿no? Ese beneficio mutuo que tenéis entre todos los grupos, que también entiendo que viene de un hermanamiento con ellos, ¿no? De una sensación de fraternidad que tenéis. Siempre es positivo, ¿verdad? Sí, sí. Porque además hay buena relación con este tipo de grupos, que son locales y bueno, pues la verdad que eso hace que te enriquezcas muchísimo más todavía. Tú aportando lo que sabes de tu localidad y recogiendo también de las localidades a las que vas a visitar. Entonces eso siempre es riqueza cultural. Riqueza cultural y también el folclore que vais a potenciar en el propio pueblo, en Pereruela, o sea, quiero decir. Al final, además yo me pongo en la piel de un habitante de esta localidad y vamos a escuchar a los demás, pero cuando lleguen los nuestros, porque claro, no lo hemos dicho, vosotros también vais a bailar, también vais a participar en el propio festival. Cuando vengan los nuestros, lo vamos a apoyar. Es como que nos sentimos un poco más dueños de lo nuestro, ¿no? De nuestras tradiciones. Así la gente de Pereruela se siente un poco orgullosa de vuestro grupo y en general de lo que es su historia al fin y al cabo. Desde luego, porque además cuando vas por la calle dices, bueno, la que estáis montando, qué locura. Y eso es bonito porque todo el mundo está colaborando, todo el pueblo y también es de lo que se trata, que haya participación local de su Pereruela, el pueblo de Pereruela puede sacar pecho. Además, muy orgulloso porque todo el mundo está colaborando, ¿verdad, Natalia? Sí, 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 en todo. En la organización, en apoyarnos en que el festival siga adelante y en que, por supuesto, no sea el único año que se haga, que esto sea para continuar con él. Efectivamente, hay que empezar con esa determinación, ¿no? Para que las cosas luego salgan bien de cara al futuro, tenemos que decir, bueno, esta es la primera, pero el primero de muchos. Aprovechando un poco para diseccionarnos un poco cómo va a ser este festival, en qué va a consistir, bueno, tenemos las actuaciones, en general contadnos un poco en qué va a consistir este festival Caolín. Pues bueno, primero vamos a hacer un desfile por el pueblo en el que tenemos un grupo que es externo al grupo de los alfares, pero que colaboran haciendo algo tan típico como es de Pereruela, que son los periquillos, que es algo que, bueno, ella es águeda y son dulces, ¿verdad? ¿Puedes explicar un poquito cómo son? Sí, bueno, al final es masa frita y bañada en azúcar y, bueno, pues siempre en las águedas es típico de cuando ves a alguien en el pueblo, pides la miaja, pues le ofreces el periquillo a cambio, una colaboración. Es un dulce típico y, bueno, pues la gente externa al grupo, con su indumentaria, que tiene particular en casa, va a ir repartiendo periquillos, siempre acompañado con un vinito para que no sea tragante. Para que entre bien, ¿no? Para que no sea tragante, exactamente. Y, bueno, pues yo creo que es algo curioso también y forma parte del folclore de la localidad, esos dulces típicos. Claro, hombre, de la gastronomía, es parte de la idiosincrasia al final, que es un poco, parece que no, pero quiero decir, de toda esta gente que está viniendo de fuera, pues de Medina de Río Seco, de La Bañeza, luego va a ir a su casa, va a estar hablando del periquillo, va a estar hablando, pues en general, por supuesto, de los bailes que encima, también siendo su pasión, se va a lo que compartirá. Es un poco ese boca a boca que a veces, pues, hace un poco de falta para levantar un poco los ánimos en general, pues, en el turismo, que a veces no nos creemos las maravillas que tenemos en la provincia y es una manera un poco de visibilizarlo, ¿no? Desde luego, sí, 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 sí. Además, por eso se nos ocurrió ese grupillo de periquilleras, que lo hemos llamado así, y bueno, pues irán repartiendo con las cestas durante el desfile y durante el festival también, siempre ataviadas, bueno, pues ese dulce y ese vinito, que creemos que es curioso y que, bueno, potencia al final un poquito más lo que es, bueno, pues la cultura y la esencia que forma parte del folclore de Pereruela. En cuanto a eso, os tenéis que sentir también un poco responsables, ¿no? O sea, sois los responsables de mantener, pues, esa historia, esa tradición, que si vosotros no lo hicierais, quiero decir, si en general, pues, esta generación no lo hiciera, se perdería y sería una auténtica pena y aparte de eso, pues, damos un paso más adelante y se crea por primera vez un festival en Pereruela de estas dimensiones, ¿no? Sí. Exactamente. Además, bueno, tenemos ganas de que la gente, sobre todo la gente más joven, vaya apuntándose, que vaya creyendo en el folclore, porque, bueno, es cierto que existe el reggaetón, existe el hip hop, existe el rock, que hay que evolucionar, obviamente, pero... No es excluyente, ¿no? Exactamente. Hay que tener un respeto a las raíces que, al fin y al cabo, es lo que somos. Y, de momento, es cierto que, bueno, este año tenemos, se han apuntado unas chicas jóvenes que tienen 13 años, 15, 17 y, bueno, 25, 26 también, son jóvenes igual, que esto no se pierda y hay que ir, bueno, absorbiendo de la gente mayor que también está en el grupo, que, bueno, ese intercambio es siempre positivo, aprendan unos de otros. El intercambio intergeneracional que es... Que provoca la riqueza, ¿no? ¿Cuántos sois en el grupo actualmente? 22. 22, hombre, no está nada mal, ¿no? Sí, 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 sí. Para un pueblo, quiero decir, es una maravilla, ¿no? Desde luego. Hay que estar contentos en ese sentido. Sí, sí, es un lujo. Es un lujo. A ver, es cierto que también viene gente de otras localidades, como de Piñuel, hay una chiquita que, bueno, desde pequeña, y hay otro chico de Arcillo, Tamara y Borja, que se apuntaron con 11 años, y sus padres hiciera niebla, hiciera lluviera, daba igual, siempre les llevaban. Ahora ellos han crecido, estudian, trabajan, pero siguen con nosotros y van siempre que pueden. Entonces, bueno, pues eso es también un lujo, poder continuar con estas generaciones que han empezado desde pequeñitos y los ves crecer y dices, bueno, esto es un orgullo. Ya, pero bueno, a esos ya los tenemos conquistados. Desde luego. Pero hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos, bueno, sí, pero quiero decir, hombre, al final, claro, hay que compatibilizar un poco el resto de la vida, pero que no se pierda ese cariño, ese arraigo, ¿no? Al final, al fin y al cabo, que es lo que va al final a perdurar, lo que va a hacer que perduren en grupos como, por ejemplo, el vuestro, y la buena noticia es eso, los más jóvenes que van entrando, 5, 12, 17, 25 años, claro, el relevo generacional, eso lo habéis tenido que buscar, lo habéis tenido que potenciar de alguna manera, o al final han sido ellos los que se han enamorado del folclore y han dicho, oye, pues yo quiero, pues fíjate que bien lo hacen en los alfares, así que yo también me quiero meter. Se han enamorado un poquito, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que ha sido un poco al final, pues empujarlos a perder la vergüenza, sobre todo, porque el salir y que haya gente mirando mientras estás bailando, pues eso, claro, le ha costado más, pero al final yo creo que ha sido decisión de ellos mismos porque le ha gustado y se han involucrado en el grupo de esa manera. También habéis dicho, Natalia, algo que es muy interesante y es que pierdan la vergüenza, ¿no? O sea, al final parece que no, pero este tipo de cosas luego te ayudan en tu día a día, sobre todo si eres pequeño, si desde pequeño ya vas aprendiendo un poco, pues a soltarte, a estar acostumbrado al juicio de una tercera persona que está fuera, es una manera también de potenciar tus habilidades y una razón más, ¿no? Sí, sí. Para apuntarte a un grupo como estos. Sí. Pues vamos a continuar hablando un poco sobre el grupo y sobre el folclore en general en la provincia, porque lo que decimos nosotros nos llena de orgullo, claro, que en Pereruela, pues solamente en Pereruela haya un grupo que se esté moviendo tanto, que vaya a la bañeza, que vaya, que viaje, que muestre al final nuestra cultura y nuestras danzas al resto del mundo. ¿Vosotros creéis que aquí, concretamente en la provincia de Zamora, se están haciendo bien las cosas en términos de folclore, de danza tradicional, a la hora de promocionarlo, a la hora de mostrárselo al mundo? Obviamente, además aquí hemos tenido el Festival de Folclore Internacional, es obvio, que, bueno, hay una apuesta por el folclore de Zamora, además, bueno, pues diferentes grupos que hay aquí en la capital que, bueno, están dándolo todo y viajando y dando a demostrar la riqueza, la diversidad y el patrimonio que tenemos aquí en Zamora, que es bastante, es muchísimo. Y después, obviamente, también hay que mantener los grupos de los pueblos, de las localidades, porque cada uno tiene su propia idiosincrasia y es obvio, como nosotros en Pereruela tenemos nuestro grupo con nuestras tradiciones, que estamos recuperando también ahí varias cositas, pues cada pueblo y cada localidad tendrá las suyas, es importante. ¿Se están haciendo bien? Claramente, no te voy a negar, siempre hace falta bastante dinero por todos los sitios, porque, además, la indumentaria es cara, los viajes son caros, bueno, mentiría si dijera lo contrario, pero yo creo que sí se están haciendo bien las cosas y la gente está apostando bastante por el folclore tan rico y tan diverso que tenemos. Claro, a la gente le está gustando, hemos tenido, aparte del festival, también Rodrigo Cuevas ha estado aquí en San Pedro, en la capital, en general, yo creo que a la gente le gusta el folclore, lo disfruta, sea de donde sea, concretamente más orgulloso si es de la propia tierra, pero lo que se ha demostrado es que no es una cosa que se pierda, o sea, no es un... La gente continúa orgullosa, la gente joven, le gusta escuchar el folclore, le gusta enriquecerse y entendido, además, como eso, como cultura, como historia, como música, como danza, ¿no? Y hay que evolucionar también, que también están estos grupos que, bueno, que hacen fusiones, como Rodrigo Cuevas, que has mencionado, y bueno, lo que pasó este San Pedro en la Plaza Mayor fue un verdadero espectáculo. Hay que continuar y atrapar a la juventud, es maravilloso hacer eso, y bueno, pues yo creo que diferentes personas lo estamos intentando conseguir, y bueno, hay que luchar por ello, hay que luchar. Claro, ahora vosotros, imagino que os tendréis que enfrentar a un problema que es la despoblación, para hacer también un poco la actividad a lo largo del año, pues no hay gente, la gente solamente viene en verano, en general, ¿cómo es la actividad de los alfares a lo largo del año en Pereruela? Bueno, pues yo creo que al final la actividad, tanto en el verano como en el invierno, es la misma, porque, como bien te ha dicho antes, Carlos, se desplazan desde otras localidades, y lo compaginan con, bueno, pues con su día a día, y la verdad que la actividad, pues es prácticamente igual durante todo el año. Sí, ensayamos una vez a la semana, normalmente, y lo bueno que tenemos también es que celebramos todos los cumpleaños, o sea, siempre tiene que haber alguna fiesta y algún motivo para celebrar. Hay que estar todo el año celebrando, porque si no, no hay nada más. Todos, imagínate, 22, o sea que, a que sí, celebramos, bueno, llevamos un pica pica, pues un poquito de refresco, y la tarta, y ahí estamos encantados, después de ensayar, eso sí, porque con el estómago lleno... Ah, yo pensaba que era antes, para ir ya contentos. No, 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 después, después, que si no, luego no bailamos. Así que, sí, bueno, también en esa dinámica entramos, que sea también divertido aprender, pero divirtiéndote, que es muy importante, sí, sí, sí. ¿Sentéis que con iniciativas como esta se puede empujar precisamente a otros pueblos a que hagan lo mismo, no quiero decir, sin hacer, obviamente, sin hacer ni competencia ni nada, y que hay espacio para todos, pero que eso, que empujar a otros pueblos a buscar dentro de su folclore, a rebuscar, a meterse en el armario, a buscar esas indumentarias, pues lo que decimos, una apuesta decidida, como habéis hecho vosotros desde los alfares. Por supuesto, cada pueblo tiene su propia esencia, como he dicho antes, su idiosincrasia, y seguro, fijo, que buscando, preguntando, sobre todo a la gente mayor, que es la sabia y hay que absorber de todos ellos, sacan algo seguro, fijo, sí, 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 sí. Bueno, está metido dentro de las fiestas, ¿no? Tenemos también para, para toda la gente que venga de fuera, que sepa que tiene, puede tener una experiencia completa, una experiencia lúdica, ¿no? Dentro de las fiestas de Pederuela, que son las fiestas en honor a... Santa Eufemia. A Santa Eufemia. Pues nada, Carlos, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros, por transmitirlo, y muchas gracias por seguir difundiendo, por supuesto, vuestras danzas tradicionales y vuestro folclore, que al final, pues bueno, lo que decimos, que es historia de Pederuela, historia de la provincia. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Pues nosotros vamos a irnos un momentino a publicidad, pero luego tenemos que volver, porque vamos a volver, y en este caso con una sección un poquito deportiva también, contando un poco lo que ha pasado durante el fin de semana y lo que queda por pasar en este caso con los niños. Pero antes de ello, vámonos con unos consejos publicitarios. Pues vamos a nuestra sección deportiva del día de hoy, como decimos, para contar todas aquellas cosas que han pasado del fin de semana y sobre todo lo que está por venir, que siempre nos ilusiona mucho, y en este caso vamos a conocer un poco sobre el Zamora Club de Fútbol. Pues bueno, una primera parte en la que no hubo goles, parecía que íbamos a volver a ver la misma historia de los últimos partidos, pero al final nada más y nada menos que se vivieron hasta seis goles en casa del Bilbao Athletic, tres goles además muy buenos del Zamora Club de Fútbol y los de la Athletic y de Bilbao del filial. Lo contrario, todavía queda una asignatura pendiente en cuanto a la defensa, pero en cualquier caso el primer punto de la temporada y los primeros tres goles de la temporada del equipo de Juan Sabas, mientras está en sus primeras jornadas como técnico del Zamora Club de Fútbol. Un punto por ahora y así Pablo Calabrería hablaba después del partido de este encuentro. Creo que es un partido donde en la primera parte hemos estado muy bien, nos ha faltado acertar un poco de cara a gol, pero creo que hemos estado muy bien y lo maneja muy bien sus transiciones, con balón y demás, y es verdad que luego en la segunda parte no hemos entrado como debíamos, pero aún así creo que mentalmente y jugolísticamente hemos sabido darle la vuelta y bueno, al final con su gol 3-2 creo que nos hemos rehecho bien, creo que tanto la afición de aquí, que es del Zamora como la desplazada también nos ha dado ese empuje y creo que bueno, hemos conseguido sacar un punto que creo que tenemos que valorar como importante y mejorar algunos aspectos que todavía no pasa por todo. Creo que habla muy bien de nosotros en ese sentido, en el hecho de no perder la cara al partido, de aún ir perdiendo seguir intentándolo, incluso con el 2-2 hemos tenido situaciones para ponernos aún por delante y bueno, también habla que tenemos que todavía mejorar algunos aspectos, en los que seguiremos trabajando y nos falta ese puntito para poder sacar nuestra mejor versión, pero sí que es cierto que habla muy bien de nosotros en no perder la cara a los partidos. Y seguimos con fútbol y seguimos con la tercera federación porque también ha habido partido este fin de semana en cuanto al Villaralbo que se enfrentaba a Ciudad Rodrigo. Estas son algunas imágenes del partido que se ha podido vivir en Los Barreros este fin de semana. Bueno, pues 2-0 y quedados con dos números que son el 60 y el 65. Fueron los dos minutos en los que marcado el conjunto azul en este fin de semana para llevarse al Gato al Agua frente al conjunto de Ciudad Rodrigo. Marcaron los goles Peralta en el 60 y Luismi en el 65. De esta manera, buenas sensaciones del equipo de Chuchi Jorqués. Y ahora ya se culminamos nuestra sección deportiva con una doble entrevista que tenemos en el día de hoy porque ya lo sabemos, ha empezado el curso escolar y ya empiezan todas las actividades, también las extraescolares y por supuesto, cuando hablamos de Zamora, el deporte rey, bueno, de Zamora y del resto de España, el deporte rey es el fútbol. Y claro, pues empieza también el deporte base dentro de poco y queremos conocer un poco cómo está la situación. Y nos acercamos a un caso concreto que es al del Club Deportivo Amor de Dios y tenemos con nosotros a Israel Pérez, Tuti. ¿Qué tal, Tuti? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Entrenador del Club Deportivo Amor de Dios y el responsable de cantera, que es en este caso Víctor Martín, conocido como Oji. Muy bien, buenas tardes. Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿qué tal el partido también? Para que nos des un poco más de información sobre Villalbo. Bien, bien, la verdad es que muy bien. Teníamos muchas ganas de arrancar porque, bueno, en la pretemporada habíamos trabajado bastante bien, estábamos bastante contentos con lo que veíamos y, nada, no hay mejor forma de culminar la pretemporada que con el primer partido consiguiendo tres puntos y, bueno, ahora ya pensamos en el anético mansillés que este año la verdad es que tenemos un proyecto bastante invicioso, entonces ya dejamos atrás un poco el ciudadano Rodrigo y a pensar en ganar este fin de mansilla de las mulas. Efectivamente, partido de partido. Bueno, Tuti, empezamos la... ya empezamos, imagino, con ilusión. Sí, con mucha ilusión. Lo que no sé si llegáis a partirle alguna vez a la de los niños, la de los chavales, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que ya llega un momento en el que no finalizas la temporada anterior y enganchas ya con la siguiente. O sea, lo estoy hablando con César, que desde aquí también le mandamos un saludo, y a Rafa, pásalos. Los cuatro hemos estado, ambos, pues como cualquier otro club, como el San Lorenzo, como el Pinilla, como la Amistad. Ya no sabes cuándo termina una temporada y cuándo empieza la otra porque estás terminando y estás planificando la siguiente. De entrenadores, horarios de entrenamiento, campos, ropa... Yo te la decía a César, si es que este año no hemos parado, no hemos tenido una semana en la que o no hayamos hablado o no hayamos estado en contacto para planificar diferentes temas. Pero no todo me da la pena luego cuando lo ves allí, el buen ambiente, los chavales... Sí, 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 sin ninguna duda, eso es que no hay, no puedes comparar nada, porque aparte es una cosa que si no te gusta, esto lo decimos también muchas veces. No tendría sentido. No tendría sentido porque aquí son muchísimas horas, días, viajes que le estás restando a tus hijos, a tu mujer, a tu familia. Bueno, estoy fin de semana hablando con mi mujer y vámonos a Galicia tres, cuatro días, porque va a empezar la temporada ya y después, entonces quiero decir que muchas veces los padres deberían de contar, las familias deberían de contar hasta diez para valorar un poquito el trabajo no nuestro, sino el de todos los clubes de Zamora que ofrecemos un amplísimo abanico de actividad de fútbol base, de fútbol de formación, dentro de nuestras grandísimas limitaciones en cuanto a instalaciones y otras cosas, pero que lo piensen porque son muchísimas horas las que dedicamos y que perdemos de hacer otras cosas. Claro, además que cuando miramos este tipo de cosas, cuando habla por ejemplo que muchas veces se habla, pues eso, además de entrenadores, de tal, de bueno, de árbitros en general, muchas veces además esto nos pasa en el fútbol que enseguida se embarra absolutamente todo, pero también hay que tener en cuenta un poco eso, que la siguiente generación de futbolistas de Zamora, ya no digo profesionalmente, pero digo simplemente pues eso, gente que se está educando en los valores del fútbol, lo está consiguiendo gracias al esfuerzo de unas cuantas personas, como por ejemplo vosotros dos, que imagino que cuando veis el resultado, cuando veis a los chavales, cuando vivís sus éxitos, sus fracasos con ellos, tiene que ser de una manera muy constructiva y también incluso con ese sentimiento de orgullo patrio de la provincia de Zamora en nuestro deporte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es muy gratificante ver, por ejemplo, a Cristian Salvador, que está en segunda división y otros jugadores que han llegado al fútbol profesional y bueno, es verdad que cada vez creo que hay más proyectos, como por ejemplo el que hemos arrancado en el Villaralbo en convenio con el Amor de Dios, Sporting y San José y San Lázaro, que buscan formar desde abajo, porque al final el futuro del fútbol zamorano tiene que ser desde las raíces y creo que todo lo que sea formar bien a los chicos desde abajo, luego es garantías de éxito más adelante, entonces bueno, eso es lo que tratamos de hacer cada día y es en lo que ponemos el máximo empeño. Bueno, ¿cómo se presenta esta temporada? Bueno, con la mayor de las expectativas, con la mayor de las ilusiones, con toda la humildad del mundo, con todo el trabajo posible, pero con muchas zancadillas y con muchos palos en las ruedas por parte de los medios que tenemos a todos los clubs de aquí de la provincia, no de la provincia, perdón, de la capital, o sea, tenemos que recordar que no tenemos campos, no tenemos medios, no tenemos instalaciones, los que tenemos están mega masificados, están por encima de las posibilidades y las expectativas en cuanto a horario, calidad, por hacer más o menos, se lo tenía hablando con Juanjo de Parquesol, coordinador, se echaba las manos a la cabeza de que nuestros niños en categoría de fútbol 7, me da igual a la pre-Benjamín que se va a iniciar esta temporada, por fin, sin tener campos para ello, que veremos a ver cómo sale adelante, Benjamín y Alevín solo pueden entrenar dos días a la semana y dentro de esas dos franjas horarias, una hora. Estamos hablando en Valorio. En Valorio, en Valorio o los anexos del Ruta de la Plata, porque no tenemos más, o sea, hemos estado hablando con el Ayuntamiento de Moraleja del Vino, hemos estado hablando con Villaralbo, hemos estado hablando con otros pueblos, otras localidades para poder derivar equipos para poder realizar las sesiones de entrenamiento. Por recordar, un equipo Alevín entrena una hora, un miércoles y una hora un viernes, dos horas a la semana. O sea, si luego el partido, que es lo que dura una hora en porcentaje de tiempo real de fútbol con las dos sesiones de entrenamiento semanal, es ridículo. Sales a cualquier provincia de Castilla y León o con cualquier pueblo de Castilla y León y tienen mejores medios, mejores instalaciones que nosotros. O sea, no puede ser que un juvenil entrene una hora y cuarto, dos sesiones de entrenamiento en Valorio. Luego, claro, esto lo extrapolamos, le vamos a las gradas del Ruta de la Plata y decimos es que no hay futbolistas, es que en Zamora no salen futbolistas, que no se mire siempre al banquillo que a lo mejor los entrenadores no están lo suficientemente preparados, como muchas veces se dice. Es que tampoco hay medios como para poder. Es que daos cuenta que cuando termina una franja horaria de un entrenamiento en Valorio a las cinco, ya le estás quitando unos minutillos al que viene de atrás, al que viene a entrenar. Entonces, entre que entras, montas tu sesión de entrenamiento, tu estructura y te planificas, también te hace van unos minutos. Al final, tú estructuras tu sesión y es que no hay posibilidad. Entonces, tenemos unas carencias terribles. Y a mí, por ejemplo, se me parte el alma de la Josa, que la estemos utilizando o que la estén utilizando para pasear perros. Unas instalaciones como la Josa. Bueno, a ver, quiero decir, también hay que... Con su problemática. Con su problemática. Es decir, la Josa era lo que era, el tránsito era un poco lo que era. Con su problemática. Ahora, eso, jugando en césped de, pues quiero decir, los campos de Valorio, que antes también eran de tierra, pero bueno, se cambiaron. Quizá ese es el debe, ¿no? Los campos que tenemos, intentar aprovecharlos, pues esos que tenemos un poco, quizá, abandonados, los que se utilizaban antes, o incluso bajar un poco las expectativas que tenemos a la hora de jugar al fútbol, como hacíamos antes, jugando en campos de tierra, jugando, pues bueno, lo que decías, la Josa era horroroso también, jugar allí a veces. Pero bueno, pero al final jugábamos allí, estábamos contentos porque era jugar al fútbol y tenías más horas a la semana y que los chicos disfrutaran, que era un poco, pues un poco el objetivo, ¿no? Que al final son los valores del fútbol. Sí, sí, bueno, ahora que hemos abierto este melón, la verdad es que creo que yo, por ejemplo, que tengo la suerte de hablar con los responsables de los clubes en Zamora, todos los clubes pensamos lo mismo. Al final, el hecho de tener pocas horas de entrenamiento, tener pocos espacios para poder entrenar se traduce que luego sales fuera y este año tenemos el juvenil nacional del Zamora, el infantil regional, pero es que, por ejemplo, en la franja cadete no hay ningún cadete regional en Zamora. Entonces, todo eso se traduce a que, como dice Tuti antes, tú ves a Parque Sol, tienes sus campos propios, vas a navegar, tiene el Vicente del Bosque a su disposición y en Zamora la verdad es que creo que no se está apoyando el fútbol, en este caso, tanto como se debiera, porque yo que tengo la suerte de salir a correr por la Aldeguela, cuando paso por la zona del skate, muchas veces paro y cuento a las personas que están allí y no quiero que se me etiquete como que no quiero que hayan hecho una instalación de skate, pero es verdad que el dinero que se ha invertido en skate, si lo hemos invertido para 55, 60 personas que van diarias, 70, que habrá días que más, días que menos, pero bueno, yo cuando paro me suelo fijar y suelo contar eso. Cuando tú vas a Valorio los sábados por la mañana, es que no sabría que al cura las personas que pasan por allí, pero estamos hablando de que cada hora juegan 4 equipos arriba y 4 equipos abajo en Valorio, eso se traduce en jugadores, en padres, en familias, entonces creo que el servicio, obviamente, si en una pista de skate, que estoy a favor totalmente de que se invierta en el deporte, porque creo que es muy importante en Zamora, pero si estamos invirtiendo en instalaciones para darle servicio a X personas, el fútbol es el deporte mayoritario, creo que se debería invertir mucho más. Y lo que hablamos, mismamente en la Aldeguela, en la Aldeguela tenemos un campo de tierra, que es que no se utiliza. Creo que ya que tienes la infraestructura, que es verdad que ahora no puedes entrenar en tierra, pero el hecho de invertir en un campo de hierba artificial te abriría mucho más las puertas de todos los clubes y de todos los equipos, que al final nos estamos limitando porque la solución que ha puesto el Ayuntamiento, que bueno, yo entiendo que es una solución a corto plazo, ha sido reducir las horas de entrenamiento de los equipos y creo que eso es contraproducente, porque al final, cada vez, en los últimos años, estamos viendo que hay más demanda de gente que quiere jugar al fútbol. O sea, cada vez quiere más gente, cada año hay más niños. La proporcionalidad del crecimiento de lo que es el fútbol o la actividad del fútbol respecto a las instalaciones de la ciudad, se han quedado, las instalaciones se han quedado estancadas y el fútbol sigue creciendo. A nosotros nos siguen llegando niños en el que no podemos darle un servicio porque no podemos seguir teniendo, o sea, no podemos hacer más equipos porque no hay más campos. O sea, y eso le pasa a otros clubes, a San Lorenzo, amistad, no es lo mismo. O sea, tú no puedes seguir ampliando equipos porque no hay franjas horarias. Entonces, ya te llega un momento que el fútbol crece, los niños quieren jugar, aparecen más niños, pero las infraestructuras no avanzan en proporción al nivel de… En algún caso, precisamente, se le tiene que decir no alguna vez a algún chico. Sí, 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 claro, claro, claro. Nosotros, por ejemplo, en categoría Benjamín tenemos cuatro equipos. En categoría pre-Benjamín creo que también tenemos otros cuatro. Alevines… Entonces, ya llega un momento en el que ya tenemos que cortar y decir, mira, te podemos decir que puedes venir a entrenar o que, yo que sé, pues esporádicamente ven por aquí, disfruta de… Es que son mis compañeros del cole, son mis amigos. Bueno, pues mira, alguna vez, cuando te apetezca, ven, pero es que no podemos darte servicio porque es que no podemos sacar otro equipo. Y es que no es a uno. A lo mejor tienes a ocho o nueve niños que los dejas, entre comillas, colgados o le buscas otro cómodo en otro club porque no puedes dar servicio porque no puedes meter una nueva franja. Y es que club… ¿Cuántos clubes ha habido este año, por ejemplo, de nueva creación? Está también el ciudad de Zamora en categoría senior. O sea, quiero decir, los clubes crecen en equipos, pero aparte aparecen clubes nuevos. Y es que, además, tú te pones a pensar y el Ángel Nieto se cambia la tarima del Ángel Nieto. Se la llevan al Manuel Camba. Pero es que, si nos ponemos a pensar en los últimos años en Zamora, ¿en qué campos de fútbol se ha invertido? Es que, si ha mejorado el césped, en algunos casos, como a lo mejor valor y hace unos años, se van a mejorar ahora los anexos del Ruta… Los anexos del Ruta ahora… Claro, pero al final estamos poniendo parches. La solución, yo sinceramente creo, y te digo que hablo en boca de todos los clubes, es hacer un campo mínimo, pero tiene que ser a corto plazo porque al final es lo que decimos. Se están quedando niños sin jugar al fútbol porque en Zamora no podemos darle el servicio de jugar al fútbol. Y aunque es verdad que yo pienso que, anteriormente, en nuestras generaciones, nosotros vivíamos por y para el fútbol. Llegaba el lunes y estabas pensando en el partido del fin de semana y ahora no es así porque ahora tienen otros medios, las tablets, los móviles y no hay ese vicio al fútbol. Pero sí es verdad que, en cuanto a calidad, seguramente ya ese gusto por el fútbol no se haya crecido, pero en cuanto a números sí. Entonces creo que hay que darle servicio a lo que va creciendo. Y es que si no, va a llegar un tapón que los niños, como ven que no se les está dando el servicio y no están formando como se debiera, va a llegar un momento en el que el fútbol va a pasar a ser un deporte secundario. Es un tema que también os quería preguntar ahora que ha abierto el Melonoji, que es con esas otras opciones de ocio que dicen las tablets y tal. ¿Por qué creéis vosotros que lleváis tan pegados al fútbol que creéis que es por eso, porque hay otras opciones de ocio, creéis que el fútbol, sobre todo estamos hablando ahora de la ciudad de Zamora en el que ha habido, y es cierto, un desapego casi siempre al equipo de fútbol de la ciudad y entonces el apego al fútbol venía por otros lugares, por los grandes equipos, por el Madrid, por el Barça. ¿Creéis que este desapego al fútbol, ahora que haya menos gente que apueste por ello, es porque haya estas otras opciones, como decía Oji, o que el fútbol se está volviendo muy caro, que está empezando a ser un producto de lujo a la hora de consumirlo, a la hora de verlo? ¿Jugarlo es gratis? Vamos a ver, estamos hablando que por ejemplo una cuota para todo un año en un club como el nuestro y son 140, 150 euros para todo el año. Eso sí lo llevamos. A la hora de verlo, decía. Bueno, a la hora de verlo, bueno, quiero decir, es evidente que yo me acuerdo de, tengo el recuerdo de estar en casa, poner Televisión Española a la 2 y ver el Real Madrid Oviedo con mi padre y saber que todos los fines de semana estaba a disposición y a consumir a todo por esas plataformas, pagar, 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 y mismamente ayer, celebrando el cumpleaños de mi hijo, al que le mando un saludo, estábamos en la Iniesta celebrando el cumpleaños en el bar del pueblo de la Iniesta y todos los niños demandaban el partido de la selección española porque era el partido que estaba en abierto y era Televisión Española. Y todos los niños, había 14, 15 niños, más los padres, más la gente del pueblo se acercaba a ver la tele, a ver, a consumir al bar, a ver el partido. O sea, yo entiendo perfectamente cualquier hostelero de cualquier pueblo, me da lo mismo, también hablando en Bermillo de Sallago, que sabéis que con Sallago tengo una vinculación muy grande, el de mi amigo José de la Vereda me decía, pues ¿cómo voy a poner el fútbol? Si es que me sale a perder un partido, me digo, ahora, Leti Club, Real Madrid, si voy a tener a las 9 de la noche un domingo 4, van a tomar cuatro cafés en la primera parte y a lo mejor, oye, pues un chupitín en la segunda. Si es que el partido no puedo mantener esto del fútbol. Y eso en los bares, que es donde se ha visto siempre, los partidos, el pay per view de toda la vida. Y está claro que eso, lo llevas a la sociedad y no tienen ese arraigo tal. Es cierto que gracias a las tablets, ellos a través de las tablets pueden ver resúmenes y ahora youtubers… Sí, pero yo creo que el apego que se tenía antes al fútbol, y hablo en la provincia de Zamora, lo que te digo. Antes llegaba el lunes y estabas pensando únicamente en el partido, en ir a entrenar, en ese partido del fin de semana contra quien jugabas, te da igual el rival, siempre tenías esa ilusión. Y hablo yo, que al final me considero una persona joven, pero en las generaciones anteriores creo que había un apego mayor todavía. Y es verdad que en Zamora no ha habido ese sentimiento de pertenencia, a lo mejor, lo que tú dices antes, al Zamora en este caso, por ciertas circunstancias, que creo que todos conocemos, pero es verdad que a lo mejor también es culpa nuestra de todos los clubes, porque tampoco, no digo el apego al Zamora, sino el apego al fútbol, tampoco hemos colaborado tanto a lo mejor para que haya ese gusto por el fútbol que había antes. Y eso lo traduces en que la sociedad va cambiando, se va haciendo todo un cúmulo de cosas y antes, por ejemplo, no quiero nombrar ningún deporte, pero por ejemplo, antes en Zamora, hace unos años no existía badminton. A lo mejor, a mí, que no me gusta tanto el fútbol, en este caso, me pongo en el ejemplo de algún chico, a lo mejor tengo la oportunidad de hacer badminton. Entonces, todo eso va haciendo un cúmulo de cosas que no haya el apego que había antes de fútbol, fútbol y fútbol. Porque yo lo veo en algún primo que tengo, que parecía que tenía ese vicio y al final no acaban de engancharse tanto como nos enganchábamos antes. Bueno, estamos de acuerdo que es positivo, quiero decir que las otras opciones deportivas que tengamos y que otros elijan, porque si antes a una persona le gustaba el fútbol y le estaba obligado, pues bueno, no es el deporte que era. Claro, y además ver, por ejemplo, la cantera del balonmano, ver tantos niños, niñas, jugando al balonmano, el baloncesto, el zamarad, el baloncesto Zamora. O sea, ves que hay un abanico de una ciudad tan pequeña en el que tenemos al CB Zamora donde está, al zamarad todos los años intentando el ascenso. Balonmano que ha tocado la Sobal, que ha estado ahí jugando en la élite. Para una ciudad de los que somos me parece algo, un abanico de posibilidades bestial. Pero sí es cierto que todo eso tiene que ir acompañado de unas infraestructuras para que los niños se enganchen, se motiven, tengan buenas cualidades de materiales, de instalaciones. Y eso también puede enganchar, porque también si en enero, en Zamora, que desde doce meses, seis, ocho meses, es de mal tiempo, de frío, de niebla, les metemos a niños en edad de iniciación a entrenar al aire libre, porque no hay pabellones tampoco disponibles, porque solo nos estamos centrando en temas de fútbol, campos de fútbol once. Pero es que el problema también es muy grande a nivel de polideportivos, porque o te vas a hacer un convenio, un contrato, un acuerdo con… Estaba el ayuntamiento, Tomás, sí que es verdad, que había dicho el ayuntamiento, que estaba en conversaciones también con otras instituciones, al final los polideportivos sí que es verdad, los campos son del ayuntamiento, los que tenemos aquí, pero los de las otras instalaciones deportivas sí que decía eso, que iban a hablar un poco con la Junta de Castilla y León por los polideportivos de los… Sí, pero no vale con la intención, hay que hacerlo, porque al final nosotros nos ha tocado hablar con otros responsables de polideportivos, institutos, igual que a otros clubes, me da igual a la vaguada, el Río Duero, el Claudio Moyano, que hay que agradecerles la amabilidad de que nos reciban, y decir, queremos esto, esto por esto y esto por lo otro, y que necesitamos unas instalaciones para que nuestros pequeños puedan estar entrenando dos días a la semana a cubierto, porque esto es Zamora, señores, que aquí tenemos una problemática en cuanto al fútbol. Fútbol, fútbol sala, fútbol de iniciación, de formación, muy grande. Y yo creo, Pablo, que a lo mejor, que no se nos tilde a nosotros como los críticos del ayuntamiento, porque lo que te digo, creo que es una voz popular en todos los clubes, y al final lo que demandamos a lo mejor también un poco es ese acercamiento, que a lo mejor desde el ayuntamiento no se está dando, de escucharnos, porque si ellos se pusieran en la piel en cualquier momento de un coordinador, incluso de un padre que lleva a su hijo a valorio y ve la problemática que hay de campos, de aparcamientos, de las infraestructuras en general, pues creo que se darían un poco más cuenta de lo que hay. Y además, te voy a poner un ejemplo que ha sido cercano en estos días. Nosotros demandábamos un campo para un equipo de nuestra cantera. Nos pusimos de acuerdo tanto con los dos clubes que compartían campo a esa hora, para que ellos utilizaran una parte del campo y nosotros la otra. Los tres clubes puestos de acuerdo. Se lo comunicamos al ayuntamiento y desde el ayuntamiento no nos dan una solución. No se han sentado a hablar con nosotros para escucharnos y decir, este club, este club y nosotros estamos de acuerdo en hacer esto. Al final, ¿qué haces? Y se podía. Y claro que se podía. O sea, le estábamos llevando encima de la mesa la solución. O sea, las tres partes, Pablo, Oji, Tuti, oye, vamos a hacer esto. Vale, ¿se puede? Sí, se puede. Ayuntamiento, aquí está. No entendemos. ¿Reclamáis un acercamiento mayor por parte de...? Y quiero decir una cosa, en relación al apunte que es muy bueno el que ha hecho Oji y muy breve, de que no somos nosotros los críticos solo aquí, Villaralba, amor de Dios, Sporting. No, no, no. Es que en las elecciones municipales, las últimas elecciones municipales, gracias a la Federación de Fútbol de Zamora, Alfredo Santa Cecilia, nos citó a todos los clubes de Zamora a varias mesas redondas para tratar estos temas. En los que todos los políticos, grupos políticos de la provincia que se iban a presentar a la alcaldía de Zamora nos recibieron, nos escucharon y al que además tengo que decir que hizo un trabajo excepcional borrego del San Lorenzo con vídeos, fotos, datos de toda la provincia, campos, instalaciones, recursos, todo. Se los pusimos allí a todos los grupos políticos que se presentaban a las elecciones. Desde aquel día llegaron las elecciones y hasta hoy. Eso no puede ser. Nos tienen que escuchar. Y también que escuchen al baloncesto, al badminton, al balonmano, que escuchen al deporte, que escuchen las necesidades que hay, que está muy bien decir, tenemos un superavi maravilloso, pero que se vea en la ciudad, sobre todo ahora en nuestro caso el fútbol. Pero estoy seguro que si hablamos con Saulo con el baloncesto o el balonmano, todos dirían lo mismo. Tú, Tioji, muchas gracias por estar con nosotros y ahora que lo vais de baloncesto, vamos con el baloncesto porque el CB Zamora también jugaba este fin de semana y conseguía esa victoria en casa de Ponferrada. Ahí lo vemos en el pabellón de Ponferrada. 72 a 104, superando los 100 puntos anotados. Los de Saulo Hernández dominaron este partido de principio a fin, siendo rivales a un rival de categoría inferior. Eso es verdad, ya que acusaba la falta de forma física. Y en el último cuarto, el conjunto zamorano se impuso de forma categórica y Ponferrada tan solo pudo anotar 5 puntos. De esta manera el CB Zamora continúa perfilando su plantilla, va, mejor dicho, va acostumbrando a su plantilla para lo que se le viene encima, que es una aventura bastante difícil como es la primera federación, la segunda categoría del baloncesto español, antes de que comience la liga. Pues nosotros vamos a continuar con más temas, pero antes de nada nos vamos a ir a publicidad, así que unos consejos y volvemos. Pues continuamos en nuestro show magazine con otro tema muy variadito de nuevo en el programa de hoy y concretamente vamos a centrarnos en el mundo de la solidaridad, de aquellas organizaciones que no tienen ánimo de lucro y que luchan también por el bienestar de las personas, en definitiva, y hoy concretamente vamos a centrarnos en esa asociación, Azaday, que es la asociación zamorana de familiares de personas con autismo y déficit de atención con y sin hiperactividad. Y tenemos dos invitadas de excepción de esta asociación, son Cintia Garrote. Cintia, ¿qué tal estás? Hola, bien, bien. Encantado de estar contigo. Presidenta de Azaday y tenemos con nosotros también a Izaskun Alba. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí intentando dar visibilidad a la asociación. ¿Y qué tal ha estado últimamente? Por cierto, está siendo días de mucho trabajo para la asociación. ¿Cómo se ha planteado el mes de septiembre? Pues estamos empezando a arrancar en la sede nueva terapias tanto de logopeda como psicólogo como apoyo escolar y estamos preparando la sede para poder trabajar con todos los niños que quieran venir y familias a trabajar con nosotros. Para que la gente lo sepa, ¿la sede dónde la podemos encontrar? Porque imagino que todos los interesados que nos estén viendo y que puedan requerir un poco los servicios podrán informarse allí. Tenemos dos sedes, la de la Plaza de Toros y Calle Colón 19, que es donde daremos las terapias con las profesionales. En Calle Colón es donde van a ser las terapias estas tres, quiero decir que nos vamos a centrar, logopedia, psicología y apoyo escolar, que entiendo que es en lo que os estáis centrando en este momento, ¿no? Sí, actualmente es en lo que estamos trabajando para empezar a arrancar ahora la semana que viene o la siguiente, a lo mucho. Claro, mucho de ello, como decimos, muy ligado también al aprendizaje, ahora aprovechamos que, además estamos en la vuelta al cole, ya han vuelto los chicos al colegio, entiendo que ahora es cuando más actividad vais a comenzar a tener, ¿no? Claro, claro, sí, las terapias de los niños suelen empezar a principio de curso, con el curso empezaremos el 16 de septiembre y hasta final de curso suelen ser las terapias. Luego los papás se cogen el verano y la asociación sigue, pues o queremos hacer otros proyectos y demás, que más adelante iremos arrancando, que son nuestras metas, ir arrancando a ver si conseguimos eso, subvenciones y patrocinios y demás, estamos luchando mucho por ello, moviéndonos mucho para conseguir eso, sobre todo lo que hace falta para estas cosas. El trabajo que hay detrás, que una asociación no es llegamos y lo tenemos montado, no, es por supuesto todo el trabajo que hay detrás, todo ese trabajo invisible que tenéis que sufrir, en definitiva. Y este es uno de los temas que estabais comentando, que es el apoyo escolar. ¿En qué consiste el apoyo escolar que proporcionáis desde Azaday? Tenemos una terapeuta infantil y primaria, que tiene lo que es educación espacial, para tratar esos problemillas que hay de concentración, de todo lo que sea que les cuesta tanto a los niños en el colegio reforzarlo fuera de la manera adecuada, porque claro, una PT, una profesora de atención especial, te lo atiende pues adecuadamente porque tiene esos estudios y esa experiencia, claro. Y por eso hemos decidido coger una persona con cualificación, claro. No simplemente pues una maestra, porque consideramos que los niños que tenemos como asociados, como usuarios en las familias, necesitan ese apoyo. Nos cuesta más, porque son más, todo es muy, como decimos, muy caro, pero es muy necesario, necesitamos eso, intentar sacar fondos de algún sitio, y claro, una asociación que ha empezado hace poco a retomarse porque tuvo un paro muy fuerte, de cuatro años casi, nos está costando tirar con solvencia. Y por eso es lo que andamos mucho, porque hay mucha demanda, tenemos mucha demanda, mucha necesidad, porque los niños, claro, es que un fracaso escolar, por no tener apoyos los hay todos los días, porque es que es muy necesario, no es algo que digas, un capricho. Es la respuesta a un problema, claro, ¿no? Claro, tú a tu niño no lo llevas porque a lo mejor al fútbol lo llevas más por un deporte, porque el niño, pues esto es una necesidad de él, de su desarrollo. Su futuro. Sí, porque un niño con autismo, como no tenga un apoyo extraescolar, por desgracia, como decimos, que no le vale solo el horario lectivo, no conseguimos su pleno desarrollo y su evaluación. En cuanto al apoyo escolar, ¿hablamos de niños comprendidos entre qué edades? No, en infantil y primaria estamos hasta... Entiendo que es la época en la que más es necesario ese apoyo. Sí, estamos hasta los 12, estamos barajando, si sale demanda de secundaria, mirar a ver la posibilidad de ofrecer también secundaria. Ahora estamos centradas porque las familias que estamos en la asociación y las que tenemos demanda son más de infantil y primaria. Claro, lo que me refiero, el apoyo escolar es más importante, sobre todo en esta época de primaria, quizá cuando los chicos son más pequeños y están comenzando, como quien dice, pues eso, su aprendizaje en estos primeros años. ¿Es casi más necesario que empezar a trabajar desde el principio con ellos? Es que depende, el autismo es más de... cuanto más pequeño lo pilles, más avanza. Y el TDAH, cuanto más va avanzando, si no ha tenido los apoyos y las estrategias necesarias que le han enseñado, no se las han enseñado, pues las necesita más adulto, porque el TDAH se diagnostica mucho más tarde. Se suele dar en los colegios y demás, la primera valoración suele ser el colegio que te da la voz de alarma, porque es algo como que dicen más difícil de diagnosticar, que es lo que nos pasa con los trastornos del neurodesarrollo, que no tiene la visibilidad normal como otra o cualquier trastorno o enfermedad, o como es que está más volcada la gente, por el hecho de que tú al niño no le ves nada físico, nada, a no ser que tenga un autismo muy elevado de apoyos, no le das, y dices, a lo mejor pasan muchos niños desapercibidos como mal educados o que no está bien... O movidos, mal educados, movidos... Diferentes cosas que, claro, nosotros como sociedad tenemos que imaginar... O de cara al colegio que son niños vagos, que no quieren estudiar, y a lo mejor lo que tienen es una dificultad por su trastorno de déficit de atención, y necesita ese apoyo escolar para poderlo reforzar y mejorar. ¿Crees que ese estigma al menos ha cambiado a lo largo de los años que la gente va comprendiendo un poco más que existen estos trastornos, o realmente tenemos un gran debe en la sociedad precisamente para entender estos problemas y empatizar en definitivo? Cuesta mucho empatizar con niños de este trastorno, porque no es algo que se vea, no es un niño que esté cojo, o que le falte un dedo, no es una cosa física, es psicológica y es neuronal, entonces es mucho más difícil apreciarlo. Y la sociedad no está preparada todavía para esto, poco a poco vamos avanzando, pero todavía es muy lento el avance. ¿Actualmente cuántos socios tenéis en...? 42 ya. Hemos pasado de que teníamos el bajón cuando el COVID que no llegamos a remontarla con prácticamente 6 socios, y ya somos 42 familias. En este sentido ha sido un poco la evolución de la asociación, entiendo que el golpe duro del COVID, del que todavía os estáis recuperando, ¿no? Claro, no, cuando el COVID se paró totalmente en la asociación, estuvo 3 años casi, porque fue un poquito antes del COVID, más o menos, que ya empezó todo como que ahí bajando, sí. Y luego ya decimos que teníamos solo la sede de calle, de la avenida de Condes del Bellaliste, que es la de la plaza Toros. Y decidimos que no nos valía por la demanda que empezamos a tener. Fue claro, nosotros vinimos, en Zamora no teníamos nada donde ir, como digo yo, teníamos opciones casi cero, y decidimos que necesitamos profesionales cualificados en trastornos del neurodesarrollo, porque no los teníamos. En cuanto te fallaba uno, ya te quedabas sin nada, porque no es Zamora, entonces no hay que decir, si me falla aquí, me voy aquí, no. Y decidimos hacer, apostar un grupo de familias y volver a remontar la asociación, y decidimos aventurarnos a coger una oficina que la dejaron Hades, la dejó, nos enteramos, nos movimos, contactamos con Cruz Roja, que ellos la usaban por la mañana, nosotros por la tarde, la de calle Colón, y ahí estamos arrancando ya, hemos arrancado porque teníamos cafés-coloquios, talleres para los niños hemos tenido en verano, hemos tenido talleres en el resto del año del año pasado, hemos tenido también talleres que nos han cedido, Caja Rural nos cedió un local, el donde hacen ellos que tienen el bar, el centro social. El baialista también, en la misma calle. Sí, el centro social ese nos lo cedieron también para hacer unos talleres, y poco a poco hemos ido haciendo muchas cosillas y tal, y hemos ido recaudando para dar este gran paso de las terapias, claro. Ahora nos hemos aventurado, y estamos muy ilusionadas, estamos muy ilusionadas porque, más que nada, como usted está diciendo, que es que es una necesidad, es que hemos puesto toda nuestra esperanza de que nuestros niños van a estar ahí, pues eso, atendidos y van a evolucionar lo que nos gustaría que evolucionaran con todos los proyectos que tenemos. La calle Colón quedará entonces para terapias, para talleres, y ¿cuándo te hará el liste? ¿Alguna cosa más administrativa, no? Sí, así. Si, cuando tengamos fondos para contratar una administrativa, pues tendremos ahí una administrativa para llevar lo que es todo el papeleo y todo lo que se lleva en una asociación, que ahora lo estamos cubriendo pues las familias, claro. Bueno, estamos cubriendo las familias porque no, por lo que te he dicho, la falta de lo que importa, claro. Hemos tratado ya un tercio de, bueno, de todas estas cosas que queréis recalcar y que estáis realizando, que es el apoyo escolar, pero también hay otros servicios, como por ejemplo, que ofrecéis, como es por ejemplo el de Logopedia, ¿no? Sí, es que los niños de TDAH y sobre todo los de autismo necesitan mucho apoyo de Logopeda porque les cuesta a muchos sociabilizar, aprender a hablar, a mirar a los ojos, tienen mucha necesidad de ese tipo de servicio. Claro, en un Logopeda que, por ejemplo, ¿qué es lo que le va a enseñar con estos talleres? Lo hemos, para promocionarlo más como quien dice, para que la gente lo entienda, porque es muy difícil abarcar todo lo que una Logopeda da, hemos hecho, pues el resumen en el cartel, que pusimos, pues eso hace, sobre todo es experta en comunicación, tiene lectoescritura, te abarcan la lectoescritura. Ahí lo tenemos, sí, el habla, la voz, etcétera. La comprensión, la comunicación, el habla, la voz, la devolución, es muy buena en devolución la que hemos escogido, hemos escogido una logopeda. Devolución, entiendo, para comer, para tragar, ¿no? Sí, porque tenemos muchos niños con autismo que tienen muchos trastornos en la alimentación. Entonces, hemos decidido que queríamos ese perfil también de Logopeda con ese máster, como se dice, hecho, para que nos ayudara, porque tenemos niños con problemas de alimentación en el autismo, principalmente. De devolución, luego hay niños con TDAH que a algunos les cuesta tomar una pastilla también, o cosas de esta ayuda en ese tipo de cosas, pero es más, la lectoescritura, niños con TDAH también entran en lectoescritura, y lo que es la comunicación y más, enseñarles a comunicarse y a todo eso, es más tipo de autismo. Tenéis profesionales completamente formados, ¿no? Sí. Para todas estas necesidades y, de hecho, para todos aquellos que lo estén pensando, pues tenéis, de hecho, unos compromisos de calidad que vosotros, de hecho, los tenéis aquí perfectamente recalcados. Hay índices también que lo pueden mirar, pues bueno, para todas aquellas personas que estén interesadas. Claro, no. Más garantía que tenemos nuestros hijos con ellas, como digo yo. Y es que, para mí, hemos buscado, las hemos elegido, claro, las familias, y hemos elegido las mejores que hemos considerado para el desarrollo de nuestros hijos. Yo, las cualificaciones que tienen las profesionales que hemos encontrado, que es súper difícil encontrar profesionales, y hemos tenido una suerte tremenda. Claro. Estamos encantados, la verdad, estamos muy ilusionadas de empezar con ellas por el tema de que son nuestros niños. Sí, claro. Que tengo el mayor indicador de calidad de no voy a querer que le pase nada malo a mi niño, pues fíjate, ¿no? Es una manera de contarlo. Bueno, entonces, hemos hablado un poco de la evolución hasta ahora de la asociación, bueno, de esos problemas también que nos encontramos con la pandemia, y ahora como poco a poco lo estáis estabilizando, pues con esa nueva, llamamos la sede, pues para realizar los talleres. ¿Qué retos tenéis por delante? ¿Qué queréis que se convierta en el futuro Azaday? Pues lo que queremos es crecer y poder llegar a mucha más gente. Porque Zamora es pequeña, pero hay muchos niños con muchas necesidades de este tipo que no saben dónde ir ni dónde dirigirse, entonces nos gustaría llegar a todos ellos y poderles dar ese apoyo. Actualmente estamos dando apoyo para niños de primaria e infantil, pero la idea es crecer y llegar a los niños de bachillerato o de la aso que lo necesiten, porque nuestros niños también van a ir creciendo y lo van a seguir necesitando. Claro, es que tenemos familias también con niños adultos y mayores, pero claro, van al psicólogo, utilizan más del psicólogo, no necesitan tanto lo que son los talleres y demás. Hacemos muchos cafés coloquios para las familias porque es como quien dice ayudarles y tener una mano para un diagnóstico que han tenido, para unas preocupaciones que no saben cómo aborcarlas y lo que es eso, no hay mejor camino, no hay mejor persona que juntarte que la que ya ha recorrido el camino que tienes tú que recorrer. Entonces nosotros estamos en Zamora, como decimos, y provincia, porque viene mucha gente de los pueblos, estamos luchando por conseguir llegar también a los pueblos, que queremos mirar nuestro proyecto también, nuestro reto es conseguir a ver si podemos conseguir un autobús o una furgoneta o algo para conseguir que se desplace la gente de la zona rural a las terapias que vamos a ofertar. Porque en Zamora sí tienes más facilidades, pero claro, una persona de Alcañices que no tiene nada allí, o de Fuentesaúco, de Villa de Pera... De Villa de Pera, claro, imagino que te has enfrentado este tipo de problemas. Claro, yo vengo de Villa de Pera y al final mis hijos dependen de venir a terapia de que yo tenga el turno para poderles traer, porque encima yo trabajo a turnos, entonces si hubiera un autobús que les recogieran una ruta para poder venir sería fabuloso. De momento no lo tenemos, pues la familia tiene que hacer el esfuerzo que supone un gasto de gasoil, de tiempo, y de tener ese tiempo para poderlos traer. De la otra manera, si consiguiéramos, por ejemplo, una ruta de autobús, sería mucho más sencillo para todas las familias que viven fuera de Zamora. Y de cara a organizar campamentos, o organizar terapias para familias, que también, pues eso, los cafés coloquios que hacemos sirven mucho de desahogo para los padres. Y queremos, la idea es poder dar algún día también talleres para esos padres, para poderse... saber enfrentar a los diagnósticos que te llegan, y te llegan y te caen como un jarro de agua fría. Claro, lo que estamos hablando es que tenemos proyectos de terapia de padres, que se llama RDI, es un proyecto que aquí en Zamora no lo tenemos, y queremos implantarlo en la asociación. Hemos solicitado patrocinios y demás a muchas empresas para que nos colaboren para poder financiar o apoyar para conseguir ese servicio tan necesario que necesitamos las familias, que no lo hemos tenido y lo hemos echado en falta. Y ahí estamos, cruzando los dedicos de que alguien nos haga caso para conseguir hacerlo, porque es que es una necesidad, como sigo insistiendo, porque no lo tenemos. Nos vemos muy desamparados, porque es lo que decimos, lo que estamos recalcando siempre, que al no ser tan visible la discapacidad o los trastornos que tienen nuestros hijos... Pasa lo mismo con el apoyo empresarial e institucional, entiendo, ¿no? Es exactamente lo mismo, igual que la sociedad no lo entiende ni instituciones ni empresas. Sí, sobre todo el TDAH en las instituciones está más... Bueno, mirad, las becas de educación nos las deniegan y necesita apoyo escolar, porque tienen apoyos metidos en el cole y muchos niños tienen su medicación para poder controlar esos impulsos que tienen, la atención, porque no son capaces de controlarse por el trastorno que tienen del neurodesarrollo. Y no entendemos por qué nos deniegan esas becas, las becas de educación especial, porque son muy necesarias. Si no, el niño no tendría apoyos en el cole y no tendría que ir a psicólogos, ir a terapeutas, que es que no se hace por gusto todo lo que le ofreces al niño, que no sea ocio o algo de inglés, matemática, ningún refuerzo escolar. Es algo que le estás dando para su desarrollo futuro, que es lo que decimos, que cuanto más inviertas en el desarrollo de los niños, con trastornos de desarrollo, menos va a costar en un futuro la sociedad, ese niño. Y más van a poder aportar, claro. Por eso, es que va a poder trabajar. Es que ese niño, hay más posibilidades de que llegue a trabajar un niño que tiene todas sus necesidades cubiertas desde la niñez, porque cuando son niños siempre su cerebro tiene más plasticidad y van a aprender más cosas. Pero si no se los ofreces y no los tienes porque económicamente es súper caro, es imposible, no va a llegar a ser adulto funcional, muchos por desgracia. Y luego muchos llegan con muchos traumas, porque no saben por qué les pasa eso. Es que está muy mal la cosa. La cosa la tenemos muy mal, se recurren muchas becas, porque como estamos también en Federación de Castilla y León, que no es solo en Zamora, estamos con Federación de Castilla y León, el Fácil de Asociaciones, que estamos todas las ciudades. Y es eso, que estamos todas por un estilo. En Castilla y León la verdad que estamos bastante mal, no sé cómo están otras comunidades adónomas. En Castilla y León la verdad que estamos demandando que nos hagan caso, sobre todo en las becas de educación, porque son muy necesarias para el apoyo y desarrollo de nuestros niños. Es que dicen, no, es que tal, ¿cómo no lo van a necesitar? Pues entonces le quito la medicación que le estoy dando a mi hijo. Si mi hijo no necesita apoyo, es porque lo estoy medicando para ir al colegio. Si mi hijo está bien y no necesita esos apoyos, pues le quito la medicación y que te dé guerra a ti en el colegio. Claro, si hay profesionales detrás que realmente están diciendo que se necesita todas estas necesidades, las tienen que tener cubiertas, pues está perfectamente legitimado, a menos yo es la manera de verlo. Eso es lo que vemos nosotros también. Claro, es que una psiquiatra te lo diagnostica, te lo medica, el colegio te le pone apoyo porque no le vale, es que no es que no le valga, sino es que su cerebro funciona de otra manera y necesita una persona cualificada como es una profesora, una PT de especial, para saber esos recursos que necesita trabajar con el niño. Y eso no es suficiente justificación para que necesiten una beca de estudios, de logopeda, de psicología, que es que estos niños acaban muy tocados, porque claro, son unos incomprendidos por el tema de que no es física su discapacidad o no es muy notable, y no lo entienden. Es una lucha constante que tenemos las familias y los padres para hacerle entender que no eres malo, que no eres vago, que es que no sé qué, que es que vas a llegar, vas a poder, tú sí puedes, porque ellos están con la autoestima súper baja. Y por eso la psicóloga es fundamental. Para ello también el servicio, precisamente, de psicología que ofrecéis, de esos dos tercios lo completamos ahora con esta tercera pata, con esta tercera pata fundamental que es la psicología, que no sé si es también para, tanto para, antes decís, por ejemplo, que el diagnóstico que cae como un jarrote o agua fría, es solamente para, precisamente, para el principal afectado o también para su entorno, ¿no? Claro, tenemos de todo. El psicólogo tanto hace familiar como para el usuario en sí, para el alumno. Quiero decir… Y para adultos también. Para adultos y para todos. Pero me refiero a que hace terapia familiar, también, si lo ve necesario. Esa es la psicóloga la que valora, si necesita solo atender al niño o al adulto que vaya, o también para terapia de los padres, para que le podamos ayudar también en su trayectoria. Porque a veces también nosotros no sabemos cómo ayudarles o estamos haciendo las cosas como no debemos. Entonces, ellos también te ayudan a saber qué camino hay que seguir. Bueno, también vamos a hablar un poco de todas estas fechas también que tenemos marcadas en el calendario que también con muchísimo cariño programáis. de cara al futuro, antes nos estabais comentando fuera de cámara que son dos días fundamentales en los que os centráis, días internacionales en los que un poco se visibiliza, aunque trabajáis durante todo el año, pero el día en el que os encargáis de visibilizarlo más, que es en el autismo y en el día del TDAH. ¿Qué tenemos preparado en general en el horizonte para…? De momento estamos con el festival que tenemos ahora el 22 de septiembre. El 22 de septiembre, lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿qué tenemos por los 22 de septiembre? Sí, tenemos un festival en el Ramos Carrión, todavía nos queda cerrar ahí un poquito, que tendremos a Soledad Luna, es que tampoco te puedo decir mucho a David Rivas y demás que nos viene a eso, lo que pasa es que no puedo contar mucho porque nos falta gente, sí, nos falta todavía un poquito. Es como un festival musical de baile, de coros, un chisme muy bonito que hemos preparado, que hemos organizado junto con los artistas que se han portado maravillosamente. Estoy súper agradecida con ellos y luego el día de… nos queda el 28 que tenemos de septiembre también en Benavente, que también estamos muy ilusionados, es una jornada entera todo el día. Tenemos a Grand Trailer, también por la noche, que se han portado genial, Marijose, la de la Escuela de Escena de Baile. También nos hace una marcha, bueno, tenemos un montón de cosas. Y claro, estamos súper liadas, hemos pasado un verano entre buscar cosas y mirar y organizar… La pretemporada. Sí, la verdad que vacaciones, vacaciones cero, porque claro, es que somos las familias las que organizamos, no tenemos todavía nadie encargado del tema de… No hay fondos para contratar personas que se cargue de ello, entonces lo tenemos que hacer nosotros. Claro, es que nuestro lema es intentar que salgan lo más barato posible a todas las familias. Claro. Tenemos una cuota muy baja de 40 euros al año, que no nos llega para cubrir las cosas, entonces por eso nos tenemos que mover tanto y solicitar más ayuda, pero es que muchas familias necesitan un apoyo, la necesitan, y no lo hacen y no se lo dan a su hijo… Porque no se lo pueden permitir. Y eso es algo que quieras que no duele, ya no porque tú puedas o dejes de poder, sino porque tú ves a familias que es que vienen destrozadas porque no pueden, es que te dicen, es que le pondría otras dos horas, otra hora o cuatro horas… Pero es que no llego, no llego. Y mira que nosotros no tenemos cuota al mes, como quien dice ni nada, que es algo simbólico lo quien dice porque necesitamos formalizar esa… Pues precisamente por esto necesitarais también un poco un apoyo de terceros institucionales, como decíamos, y empresarial. Cintia y Zaskun, muchas gracias por estar con nosotros, por cierto todos los televidentes que nos estén viendo, lo hemos estado viendo, tienen también página de Instagram para seguir el progreso, para seguir todas las actividades, todo lo que les hemos estado enseñando en pantalla, ahí lo tienen, imagino que también publicaremos dentro de ese festival novedades, lo podrán seguir allí también todos los televidentes. Sí, en el Facebook tenemos bastantes seguidores, estamos muy activos la verdad, además tenemos un contenido bastante bueno y tal para promocionar y para ayudar y visibilizar sobre todo, que es lo que necesitamos, que la gente se vuelque un poco más con estos trastornos, no solo con otras cosas, porque claro, nos vemos muy desplazados por lo que estamos siempre haciendo hincapié, que es que claro, no se nos ve a nuestros niños, que no se les ve lo que tienen. Claro. Exacto, pues ese es un deber que tenemos como sociedad en general. Cintia y Zaskun, muchas gracias por estar con nosotros y por transmitirlo. Gracias a ti, gracias a ti. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero vamos a continuar también con más temas en nuestro 8 Magazine. Pues para ir terminando este programa vamos a darle un toque musical, creo que nos gusta nosotros hablar de música aquí en la 8 Zamora y en nuestro 8 Magazine. Y es que ya está terminando el verano y queremos hablar con uno de nuestros artistas de la provincia de Zamora, que es el compositor torresano David Rivas, que lo tenemos con nosotros. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes Pablo, encantado de estar aquí con vosotros y empezando el curso y empezando la nueva temporada. Sí, siempre es un nuevo inicio, ¿no? Nosotros en septiembre empezamos la temporada, en septiembre los niños empiezan el colegio, en general es como... siempre decimos los propositos de año nuevo, pero yo creo que septiembre es el que cae como vamos. Exacto, yo siempre digo que el año nuevo es el 1 de septiembre, aunque hay que celebrar la Navidad y el 1 de enero, pero yo los años siempre los de formación profesional los mido por cursos, así que estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué tal te ha ido el verano? Bueno, pues la verdad que muy bien, porque he podido hacer bastantes actividades musicales de las mías, pero luego también ese descanso necesario, ese desaparecer y no pensar en nada que tenga que ver con la corchea, como digo yo. También me ha venido muy bien para cargar pilas, estar con familia, amigos. Ese descanso y esas vacaciones han rematado con las fiestas de San Agustín de mi pueblo, de Toro, y así hemos empezado el día 2 el curso en el Instituto Pardo Tavera y a organizar toda la agenda de cara a la nueva temporada, pues con la pila cargada y con mucha energía. Ahora que dices lo del descanso, ¿el descanso viene bien para una...? Quiero decir, eres compositor y dependes muchas veces de esa luz divina que a veces se presenta. ¿Viene también de vez de cuando viene el descanso un parar para que igual te surja alguna idea así de a bajas revoluciones? Pues yo diría que es obligatorio, porque si no llega un momento que no respiras, no desconectas y es bueno pararte a pensar, dejar estar todo y descansar para luego las ideas que te puedan venir más rápido y estés más fresco, porque si no al final, como en cualquier actividad, no tiene ni más ni menos mérito que cualquier otro tipo de trabajo donde también vosotros mismos, ¿no? Descanso es necesario. Y yo le doy mucha importancia, le doy mucha importancia al trabajo y me gusta estar al 200%, pero cuando descanso es al 200%, así que sí, sí. Y lo de la luz divina no suele existir, yo siempre digo, siempre he repetido muchas veces la frase de Picasso, ¿no? Que la inspiración me pille trabajando, pero sí que es verdad que puedes estar más fresco, más intuitivo o con una energía diferente que ayuda a que tú luego puedas trabajar a un nivel más alto y eso es gracias también al descanso. Eso es, obviamente, tenemos que estar descansados todos para hacer nuestro trabajo correctamente y a lo largo, lo que pasa es que dices que has descansado, pero también he visto que has tenido un verano bastante de trabajo, nuevas obras, hemos visto, tengo aquí montado a Musibir, en el Hércules Festival, ahora ahí tienen San Rosendo, o sea, sí que has tenido, sí que has estado con tus cosas, ¿eh? Pues sí, la verdad que eran los últimos proyectos de año, de temporada, porque ahora tenemos otros, pero los de julio, yo siempre digo que son los de final de temporada, de final de año y la verdad que ha sido un verano, un julio muy viajero y además con tres estrenos, tres obras de estreno absoluto. ¿Será la puesta de largo? Sí, la puesta de largo, una fue un encargo titulado Mare Lucis sobre leyendas de los pescadores del atún en la isla de Fabiñana, en Sicilia, en Italia, y pude estar allí trabajando con el maestro José Alcácer y con toda la banda que son alumnos tanto españoles como italianos de diferentes zonas. Es tipo campamento musical, la isla es espectacular y se les ocurrió la idea de poder tener una obra propia basada en esas leyendas de los pescadores del atún, porque la zona es muy famosa por eso. La estrenamos allí a finales de julio. Bueno, hay un cuarto estreno donde yo no pude estar porque me coincidió precisamente con esto de Italia, que fue el Málaga, gracias a la Málaga Brass Band, dirigidas por Víctor Eloy y el trompetista Fran Rivero y el corneta Dani de Baza, donde pude hacer el estreno para Brass Band de Dani de Baza, Aroma de Abril, una obra que le escribí en su día para banda, o sea que es reestreno en otro formato, y estreno absoluto de Moraga del Malquerer, que es para trompeta y Brass Band. Pero no pude estar, de momento no se han clonado, es una pena. Y luego, como tú decías, en el festival Hércules Brass de Celanova en Galicia, era su décimo aniversario, estrenamos una noche en San Rosendo, que es para seis ensembles de instrumentos de metal y percusión distribuidos en diferentes sitios del Monasterio del Salvador en Celanova, muy espectacular la puesta de largo. Y luego la última cosita que hice fue el estreno a Muvisir, que es una obra conmemorativa, homenaje a músicos de ayer y de hoy, de la banda de Villarrubia de los Ojos, que es en Ciudad Real. Así que la verdad que esos son los estrenos, pero luego yo a mayores he estado trabajando con bandas en Canena, en Jaén, en Toledo, en Andalucía... Bueno, pues la verdad que viajero, y al no tener clases, es que eso también, Pablo, es como vacaciones, porque conoces gente, conoces sitios, y yo lo disfruto mucho, o sea que contento, porque lo hemos acabado a lo grande. Y ahora queda lo que habías dicho, empezamos el curso escolar, empezamos también con los nuevos proyectos musicales, y ¿qué es lo que nos espera ahora de Ganar Futuro? Bueno, pues la verdad que hay estrenos, también hay encargos que los tengo que ir desarrollando y escribir a lo largo de todo el año, porque a mí me gusta dividir muy bien las semanas y meses de trabajo con cada proyecto de creación, pero luego, como sabes, a mí me gusta viajar mucho a los sitios, porque el proyecto que yo, digamos, originé hace años, siempre le da mucha importancia estar en los sitios, y poder trabajar codo con codo, tanto con los maestros, como con los músicos, las directivas, porque eso es un aprendizaje total y un enriquecimiento personal y profesional, evidentemente. Entonces, lo más inmediato es la presentación de un nuevo CD propio, mi cuarta producción, por así decirla, junto a la Banda de Juventudes Musicales de León y la Banda Vegellina de Órbido, también de León, con el maestro Luis Longoria. Es un recopilatorio de 12 de mis pasodobles, no hemos podido introducir todos, pero yo creo que queda una selección bonita, y lo presentamos ya, el fin de semana que viene tenemos todo el tema organizativo, ensayos, y el 21-22 se presentará, será la puesta de largo del CD, en las dos ciudades, tanto en Vegellina como en León Capital. Y a partir de ahí, en octubre, un estreno de una obra para dos flautines y banda, en Chiva, Valencia, con Iñaki Gurruchá y Quique Subiela, dos músicos fantásticos. Y luego sí que tengo muchos, bueno, tengo que visitar para trabajar también Alcalá de Guadaira, la banda de allí, que es el 160 aniversario, se dice pronto, y han contado conmigo para alguna de sus actividades. Y luego noviembre, sobre todo, y diciembre, es unas semanas que me encantan, porque todo tiene que ver con el de Santa Cecilia, la celebración por excelencia de los músicos. Y ahí tengo cuatro conciertos monográficos seguidos, en Membrilla, Ciudad Real, en Trebujena, Cádiz, en Bonares, Huelva y en Mahora, Albacete. O sea, que todo música, solo exclusivamente repertorio mío, unas obras otras en función de la banda y lo que los maestros se han decidido. Así que llegaremos a final de año, pues, a tope. No tienes tiempo para todo esto. Bueno, duermo poco, duermo poco. Hay que compaginarlo un poco con la labor como un profesor, que entiendo que, además, cuando hablabas, por ejemplo, de viajar también para el enriquecimiento personal, también obviamente es un encargo, es una manera también de conseguir, de escuchar, de oler como respiran el resto de... Pues eso, para lo que estás componiendo, pero también como enriquecimiento personal entiendo que la docencia, sobre todo en materia musical, claro, es que estás componiendo y encima, por otra parte, estás formando al quién sabe, incluso los músicos de futuro. Sí, sí, siempre hay gente que puede interesarle este mundo de la música en general, la composición en particular, pero yo una cosa que tengo que agradecer, aparte de que es mi vocación y me gusta, porque realmente, yo lo explico por ahí muchas veces, que la composición es un hobby que con el paso de los años y generar un proyecto que, aunque el proyecto pueda tener su consistencia, ser serio y ser creativo, original, llámalo como quieras, al final dependes de otros, que es que tu música y ese proyecto gusten para que te puedan encargar o invitar a ir a sitios. Eso es muy duro, la música siempre en ese sentido, ¿no? Exacto, al final siempre dependes de terceros, un compositor, si no le interpretan, pues puedes hacer mil obras, pero en un cajón, ¿no? Y eso no suena, cobra vida gracias a las interpretaciones de los músicos. Yo, por suerte, pues el proyecto gustó, cada vez va a más y estoy muy agradecido, porque sin esa gente que te tiene en cuenta y el público, que también es súper importante, ¿no? Que esos músicos que cuentan contigo, luego al interpretar vean caras en el público de satisfacción, de alegría y que se lo han pasado bien con el trabajo que hemos hecho todos. Al final tiene que ser una suma, nadie es más importante que nadie. Tú aportas la música y tu manera de verla, el director cómo lo trabaja, el músico la interpreta y al final el público la consume, la recibe y si se lo pasa bien y quita las penas por unos minutos, pues mira, es una satisfacción. Entonces, es verdad que eso se ha convertido en una segunda actividad, pero la docencia, Pablo, que es mi vocación, yo me lo paso pipa, estoy deseando que lleguen ya los chicos el día 12 para darles la asignatura de música en el Instituto Cardenal Pardo Taera de Toro, donde llevo ya muchos cursos, este creo que es el 13º, allí ya. Y te digo una cosa, aparte de que me encanta, me ha hecho y me sigue haciendo tener los pies en el suelo, porque es como estar abajo en la tierra sin tonterías y trabajando de tú a tú con chavales en esas edades, y eso me ayuda a que a lo mejor lo otro, que es mucho más artístico, y ya sabes que a veces por desgracia, pues piensas que eres aquí el rey del mambo por haber compuesto, pues me permite equilibrar mucho eso y que siempre trate, por supuesto somos humanos, podemos cometer errores, pero lo de tener los pies en el suelo me ayuda mucho el tema de la docencia, porque ahí sí que es la batalla en el barro, en el buen sentido, entiéndeme, y bajarte a la tierra, porque el otro es verdad que es como más artístico, más espiritual, más académico, llámalo como quieras, bueno, la docencia por supuesto, pero me has entendido, ¿no? Te he entendido perfectamente, y de hecho te quería preguntar a mayores si los chicos, algunas veces son críticos con tu trabajo, no sé si alguna vez dicen, oye David me ha escuchado esto y no me ha gustado, o si me ha gustado o tal. Los chavales nunca van, creo que a mentirte, y no tienen cortapisas ni filtros, no digo que sean maleducados, pero un chaval te va a decir lo que piensa, y se va a mostrar de forma natural. Sí que noto mucho, aparte del cariño creado con el paso de los años, que a mí en clase me gusta estar siempre haciendo dinámicas y actividades bastante divertidas y creativas, pero sí que agradezco mucho, se nota el apoyo, se nota como que ellos te reconocen esa otra labor artística y están contentos de que tú estés ahí trabajando con ellos, pero luego cuando tienen la confianza ya que tenemos con el paso de los años, se muestran naturales, y si alguna actividad no les gusta, te lo van a decir, o vas a ver las caras, o no le van a prestar mucha atención, y si cuando hablan o dicen David, mira esa obra tuya, nos puedes poner esta obra, que a mí eso me gusta menos, me da un poco de vergüenza ponerlo mío, pero si alguna vez insisten y lo pongo, pues si dicen indiferencia total o no les gusta, te lo van a decir, y eso a mí me encanta, porque es lo que hablamos antes, te hace que te enfrentes a la realidad tal y como es, porque tu abuela o tu madre o tu padre o tu tío no te va a decir que eres muy feo, pero yo valoro mucho más los comentarios constructivos y críticos, porque es lo que te hacen evolucionar y mejorar, desde luego. David, siempre hablamos en tercera persona de este tipo de cosas, pero cuando hablamos de la evolución de tu música, al final es el que más la conoces, es el que la haces, ¿en qué punto estás ahora y cómo ha evolucionado tu música, en el sentido, ya no digo que se haya pulido, sino también en cuanto al estilo, en cuanto a cosas que estés trabajando más ahora, que antes no estabas trabajando en general? ¿Cómo ha evolucionado la música de David Rivas? Bueno, pues es un campo, yo creo que como todos, pero es un campo este particularmente el de la música y el de la composición, y te cuento todos, un instrumentista va a ser el último día de su vida y todavía tendría mucho más que aprender que lo que he aprendido, ¿no? Porque o estás al día y te vas renovando y vas estudiando, o porque tú tengas el título de trompetista o de flautista o hayas compuesto mil obras, si sigues sin componer, si sigues sin tocar, si sigues sin trabajar la dirección, pues eso llegará un momento que te quedes ahí y ya está, ¿no? Entonces tengo claro que estoy en el punto de seguir aprendiendo, que sé muchísimo menos de lo que me queda por aprender, y ojalá viviéramos 200 años para todavía mucho más, pero sí que te digo que el estilo, yo creo que la gente es una cosa que yo en su día, no te digo que me obsesionara, pero dentro de mi proyecto quise intentar conseguir, y esto es mucho de mi buen amigo y toresano también, David Muñoz, tuvista, reconocido y profesor que también en las redes sociales se mueve mucho, una marca personal, ¿qué quiero decir? Que si alguien escucha algo sin que sepa que es tuyo, pudiera, si conoce otro trabajo tuyo, reconocerlo. Entonces el estilo está ahí y yo creo que la gente lo reconoce, pero sí que noto la evolución en lo técnico, es decir, herramientas técnicas que te permiten hacer obras más complejas, mejor instrumentadas y orquestadas, conceptos un poco más evolucionados, sin perder tu esencia y sobre todo esa música, la mayoría de lo que escribo descriptivo, que está basada en historias, en personajes, que eso me gusta mucho. Y el ejemplo lo tenemos en una de las obras que estoy terminando, porque será la obra del Ayuntamiento de Cullera, en Valencia, me encargó la obra obligada de lo que será el Certamen Nacional en su ciudad, en Cullera, en el año 2025, está basada sobre la guerra del sucro, la batalla del sucro, y ahí es donde realmente, con el paso de los meses, si es una obra que he ido digiriendo poco a poco y un trabajo lento y ardo, es donde yo mismo digo, si esto me lo piden hace 10 años, no lo sabría hacer, es donde tú mismo te das cuenta de esa evolución, a nivel técnico quizá, pero lo del estilo y tal, me gusta seguir siendo fiel a esa marca personal, que cuesta conseguirla, porque creo que también es un sello de distinción para que cuenten contigo para algunos proyectos, porque a lo mejor te ha salido un poco de cosas como más generales, por así decirlo, pero eso claro, también tú tienes que darle vuelta y decir, ¿qué puedo hacer para conseguir esa marca personal? Y con el paso de los años creo que está, entonces es una cuestión más técnica y de herramientas y de recursos, esa evolución del estudio constante, pero el sello personal y el estilo no me gusta salirme de lo que la gente pueda reconocer, porque es uno de los elementos clave del proyecto David Rivas compositor, por llamarlo de alguna manera. Es un poco la música del siglo XXI, el tener algo que te reconozca, algo que sea un puro David Rivas, decir ahora que encima tenemos un acceso absolutamente masivo a la música que podemos escuchar, vamos, por todos los lugares, quizá es eso, quiero decir, encima, cuando hablamos del arte siempre hay un factor X, lo que hablamos, el del éxito y quizá eso es hacia donde va evolucionando la música, que tenga esa personalidad. Sí, además has dicho una cosa muy interesante que es que tú antes, si eras un instrumentista, un director reconocido, era porque el boca a boca y la gente que asistía a los conciertos y los propios músicos hablaban de tu trabajo, igual que con los compositores, pero es que ahora tú, con un clic, un móvil, con que tengas wifi o datos, vas a ver, si tú quieres conciertos para carinete, desde el siglo XIX hasta el 2024, tú imagínate lo que puede salir de ahí, y en un clic tienes un listado, ya otro día venimos y hablamos de la inteligencia artificial. No, no te lo he apuntado. ¿Ah sí? Te lo he apuntado de la inteligencia artificial. Porque ese es otro tema también espinoso, y más en el mundo del arte, que va a tener cosas muy buenas, pero también hay otras que creo que esa delgada línea que puede no traspasarse. De lo que estamos hablando, una marca personal. Exacto. En una cosa como la música, yo es que además no me puedo imaginar cómo la inteligencia artificial puede crear arte, en cuanto a pintura también, en cuanto a música. Cualquier disciplina. Es algo que no me parece cuantificable, me parece increíble, vosotros controláis un poco más los registros, veis un poco más el relieve, pero para una persona a mí me parece increíble, por ejemplo, que pueda la inteligencia artificial. Y sobre todo porque no tiene corazón. Y no olvidemos que el arte, creo, es mi humilde opinión, creo que el objetivo es causar en el de enfrente una reacción emoción. No tiene por qué ser buena, pero yo siempre he dicho que prefiero que me digan, buf, que va Sofía de obra, a que, ¿qué te ha parecido? Y se cojan de hombros, porque la indiferencia mata al artista, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, por muy bien que pueda hacer algunas cosas, va a estar siempre exenta de una carga emocional, del corazón, como digo yo, que cualquier artista tiene que poner al servicio de lo que estás creando, ¿no? En mi caso, yo siempre digo que en mi música tiene que haber siempre algunas secciones con una carga emocional importante porque también es parte de ese sello y no lo entendería. Entonces, tú que le digas a la inteligencia artificial, ponme música o hazme una cancioncita de tal cual, sí, te lo puede hacer. Pero al final, también yo creo que va a ser todo como muy cajón desastre, porque no se van a diferenciar tanto unas cosas de otras. Y el que quiera tirar por ahí en el mundo del arte, cada vez tendrá más difícil crear su propio sello, su propio estilo, su propia marca, que es lo que hablábamos. Y ahí es donde está el peligro. Y luego, sobre todo, una cosa que yo siempre tengo otros defectos, pero creo que siempre, así me han acostumbrado desde pequeño, valorar mucho la ley del esfuerzo. A mí me gusta disfrutar del proceso arduo de trabajo, porque luego la satisfacción es mayor. Y yo creo que las cosas hay que conseguirlas con pasión, ilusión, pero también con mucho trabajo. Y eso yo creo que se puede perder y ya se está perdiendo, de hecho, en muchos campos, por desgracia. Pero es eso, ¿no? Quiero decir, ahora nunca sabemos hacia dónde va a evolucionar el futuro. Hasta ahora, no sé si es tu manera de pensarlo, pero la música parece que se simplifica, ¿no? Es decir, sobre todo lo que más se escucha a día de hoy en estos momentos. Y nunca se sabe por dónde va a ir la evolución, pero sobre todo, quizás lo que dices tú, ¿no? De cara al futuro, con la oferta musical masiva que tenemos, con la inteligencia artificial, que no dudo que puede hacer incluso daño a la industria, pero lo que más se valore será lo que tenga más corazón, lo que tenga más esfuerzo, lo que tenga una historia detrás. Exacto. Al final, lo que tiene el hombre para competir con la máquina, ¿no? Al final, porque yo creo que tú como espectador, si te pones al otro lado, yo soy compositor, pero es que también soy espectador y escuchante, primero, de tu propia música, según la vas creando. Y depende qué emociones despiertes tú, aunque sea tuya, pues crees que puede ser mejor este camino o este. Pero luego, si te pones del otro lado para observar un cuadro, una escultura, leer un libro, escuchar cualquier música, da igual clásica, de banda, rock, pop, incluso reggaetón, si me apuras, cada música también tiene un lugar, que cuando llegan estos críticos feroces, es que tú no vas a escuchar en un auditorio, en el Auditorio Nacional reggaetón, pero tampoco te van a poner, si sales a tomar una cerveza, una Coca-Cola, a un pub, la 40 de Mozart, ¿no? Que cada música tiene su estilo y su mérito. Pero al final yo creo que el que está escuchando, el que está observando, lo que quiere es realmente sentir una emoción y que viendo una obra de arte, leyendo o escuchando, evidentemente se emocione, para bien o para mal, pero que su estado en ese momento cambie, que creo que es el objetivo de la música. Todas estas vanguardias del siglo XX, inicios del XXI, no hay tantas, pero sí mitad del siglo pasado, entre los 50 y los 80, todas esas vanguardias, lo que querían era precisamente eso, descolocar un poco al espectador y sacarlo de lo que estaban acostumbrados. De la zona de confort. Y por eso el espectador reaccionaba mal muchas veces, porque eran cosas a las que no estaba acostumbrado. Pero yo creo que hay que darle siempre una oportunidad a todas las propuestas. Y luego ya el propio público, el propio devenir de los acontecimientos hará que una cosa se quede, haya sido anecdótica o pase desapercibida del todo. Bueno, David, pues ha sido un placer que estés aquí con nosotros una vez más. Un placer es mío. Me ha encantado de nuevo, o sea, de verdad, hablar de música con un profesional. Es un gusto tener en la provincia de Zamora a una persona como tú, además. Muchas gracias. Y lo habrás notado también un poco, también el cariño que te da, no solamente la localidad de Toro, sino la provincia de Zamora en general. La verdad que súper agradecido, Pablo. Bueno, primero a vosotros, muchas gracias, que está ya, como decíamos antes de empezar, mi casa. Paso por aquí muchas veces y además colaboramos. Ya tenemos ahí los villancicos, ¿eh? Sí, está bendición. Parece que queda mucho, ¿verdad? Bueno, bromas aparte, encantado siempre con la gente. Yo reconozco que aquí en casa, en la provincia en general, la capital, mi pueblo de Toro, percibes el cariño y la cercanía de la gente y eso es el mayor de los premios y los regalos. Y el placer es mío. La verdad que siempre que vengo, como no hablo, casi, se pasa muy rápido, ¿no? Aquí, aquí venimos a escuchar, aquí lo importante es lo que tienes que decir tú. Se pasa muy rápido, pero siempre un placer. No, 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 de verdad, ha sido muy constructivo y de verdad que con todo el cariño y que, de verdad, a mí me encanta hablar de música con un auténtico profesional como eres tú. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti siempre. A vosotros. Pues nosotros nos despedimos, pero como decimos, vamos a volver mañana de nuevo en nuestro 8 Magazine. La semana solo acaba de empezar, septiembre solo acaba de empezar y mañana venimos con más temas, venimos con más música, venimos con más variedad en general en nuestro 8 Magazine. Hasta entonces, que pasen buena tarde. Adiós. 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 Gracias.